Esto es un torreo mítico para las turras Ella es una turraca Y está buscando al más perrasco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las airmas, nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen las turrasca, rompe con el taca Hoy salgo con la y taca, repartiendo placa Hoy ponete las airmas, nada de taco Que vamos a bailar un rato A mí no me matan, soy el matatán Y tú vas a ir para el placa La tenga cuatro como un animal de saca Con ese culo teco el hidrat, trampa Te estás del culo, papapá, paka taka taka maturo Evo ya tapen y la paka están los하�imi Paka taka 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 maturo Le, le, le dicen la turraka Rompe con el taca coizado con la itaca Repartiendo placas, lo que, lo que Rompe con el taca coizado con la itaca Repartiendo placas, lo que, lo que La chiza en la turraka sacamos de la butaca Rompe con el taca, taca Anda con la faca, te lo saca con un curracata Mueve la butacata, rompe con el tacatac Siempre con la facatac Me llevo a tu guacha, no tengo un sope No hay casa pa' la picha y de chatapita to' Pero es profesión artista, solo por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returón Juntale mecha que le mecha voy El auto al piso con su caderón Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el discete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian las coreografías son los delincuentes Así solo tienen pala, cuando nos damos de frente Deo, veo, 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 veo Veo, 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 veo Al suelo pico de tu caña, enrolamo de nuevo, set Roto lo quiero a tu, no violó Diebra, no te no me diga, basta, vuelve y no desaceleró La turraca, taca, mueve la butacataca Rompe con el tacataca y anda con la faca Tame mecha la turraca, raca, mueve la butacata La rompe con el tacataca, ándale en la faca Bu-bu, tu raca tabú Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo 5 gramos dentro del backgut Cash, garartuere, causing a poco en la criou Si te ponen cuando yo les doy el paquete Te te estasmo, bte, bte, bte,ンブ Bte, bt, bb, la gente, be Hater, bb Hater, hater Te llevo mis momentos Llego a tu huacha y no tengo un sope No hay p Dell a casa para la ficha y de Xanda分 tapiclo Pero un profesor artista, curro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo, con un cumbiaje de returrón Dale mecha que en la mecha voy, en la cual piso con su caderón No me ha conocido como el jefe del perreo, bien del meneo Dale sublequeo, que te acepto todo cuando yo te veo No yo te veo, si me apuedo pego, si tira lo cuero Porque somos negros y lo tienen el poder Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla La llora que lo choque, 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 choque La llora que lo choque, 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 choque Milán Viene